en la W al oído con Catalina Suárez. Catalina, ¿Qué tenemos? Muy buenos días, Julio, al oído de los dos primeros años del presidente Gustavo Petro, dos años que sin duda han sido enmarcados por la improvisación permanente, y esta tal vez ha sido la única constante, muchos miedos con lo que nada ha pasado, y distintos puntos a evaluar por lo que estamos al oído de toda esta turbulencia que ha sido. Arranquemos porque el comportamiento de la economía es bastante extraño, miren, hay que decir la verdad, el desempleo sí ha bajado, la economía también ha crecido, pero la inversión privada ha estado estancada, parece que los miedos que existen pesan e impiden generar una confianza inversionista, pilar fundamental para avanzar, eso sin contar que están hablando de presentar otra tributaria, y que tenemos a nuestro ministro de Hacienda cuestionado por el caso de corrupción más grande que hemos visto de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, que aparte de todo, lo escandaloso que ha sido, se ha conocido porque pues parece que fue el centro por medio del cual encontraron la forma para la compra de congresistas, y esto es altamente doloroso, lo bueno es que llegó a esta cartera un hombre como Carlos Carrillo, que independientemente de la postura política que tiene es frenero y se ha dado la pelea, a esto pasemos al retroceso en materia de servicios de salud, que efectivamente si hemos encontrado un cambio, pero hacia atrás, como dice el presidente, chu chu chu, se cayó el dominó, y nada cambia, o revisemos lo que se supone es la bandera principal del gobierno, la de la paz total, con un aumento de asesinatos a líderes sociales, continúan asesinando a los firmantes de paz, la ejecución al cumplimiento del acuerdo es del cero por ciento en este gobierno, los territorios en deterioro en materia de seguridad, un ministro de defensa que dicen que trabaja mucho, pero tristemente no se ve, nuestras fuerzas militares dando una lucha inmensa como siempre, pero eso sí desmoralizados viendo la falta de apoyo, dos años de casos de corrupción en el más alto gobierno, eso sin contar la investigación por campaña, que el mismo hijo del presidente Nicolás Petro aportó testimonio, una complicidad con la dictadura venezolana que es una total vergüenza, discursos que presentan mientras se habla de un acuerdo nacional con persecución a quienes son de gremios no afines, una retórica contra el que se mueva de una manera distinta, y es que definitivamente lo más doloroso que hemos visto en estos dos años es el ataque a empresarios, a emprendedores, que son los que impulsan la política social más fuerte, la generación de empleo. Un apoyo en cuanto a lo político a gobernadores y alcaldes dependiendo de quién está con el gobierno, y eso lo que muestra es una falta de articulación, de conocimiento, de experiencia para que el sector político impulse también la infraestructura. Ayer, la directora del DAPRE expresaba que tenemos un presidente al que le importa el ser humano y le da su respeto. Yo sí le quiero decir que está mintiendo, porque eso no es lo que dice el incumplimiento de la agenda. Olvidan que la primer muestra de respeto es por el tiempo de los otros. Ese que el presidente nos ha demostrado que no tiene. Dos años de cambios constantes de funcionarios, de uso excesivo de recursos públicos para viaje al exterior, con una primera dama que al inicio del gobierno tenía un total protagonismo en agendas internacionales, y ahora pues las agendas internacionales tienen otros protagonistas. El desgaste de anuncios innecesario, como la constituyente que fue otro de los globos creados por este gobierno, y así uno se pregunta cómo saldrá esto del gran acuerdo nacional que nadie entiende, cómo lo buscarán cuando solo atacan al que piensa diferente. Cerramos diciendo que han sido dos años en el que el presidente Gustavo Petro dice que él persigue corruptos e investigados, pero realmente en su gobierno lo que vemos es que cuando más se ha cuestionado e investigado a varios de sus funcionarios, se le ha premiado. O miren ustedes, el ministro Bonilla continúa frente al Ministerio de Hacienda, la doctora Laura Sarabia que ha estado salpicada en varios escándalos cada día más poderosa y en campaña, y claro, el que nos enseñó que al tigre siempre hay que dejarle una puerta, el doctor Armando Benedetti. Así han transcurrido dos años y quedan otros dos. Yo soy Catalina Suárez, has oído.